El año pasado se realizaron 147 trasplantes renales como este en Castilla y León, 83 en Valladolid y 64 en Salamanca. En total, 115 personas ofrecieron 359 órganos. Fueron 30 menos que en 2018 y eso descendió la tasa media de donación en 12 puntos. Castilla y León fue una de las seis comunidades autónomas con menos donantes y también una de las que cede más de los que recibe. A nivel nacional, en cambio, se alcanzaron dos máximos históricos, en trasplante renal y en pulmonar. La cifra se acerca al objetivo marcado por la Organización Nacional para dentro de dos años. España tiene la tasa de donación más alta de Europa y supera a la de Estados Unidos. Aún así, casi 5.000 pacientes esperan a ser operados, 93 de ellos son niños.